La Organización Internacional para las Migraciones aboga por rutas más controladas para las personas migrantes en Panamá. El llamado lo hicieron las directoras adjuntas de la OIMO, Gucci Daniels y Amy Popp, quienes se encuentran en el país centroamericano para visitar los refugios gubernamentales para migrantes, principalmente haitianos, que a diario atraviesan a pie y durante al menos cinco días la peligrosa selva del Darién desde Colombia. En el camino, los migrantes están expuestos a fuertes lluvias, altas temperaturas, mordedura de animales y también al crimen organizado. Lo que hemos estado discutiendo es una migración más controlada en la frontera con Colombia, similar a la que tiene Panamá con Costa Rica, para que el gobierno esté en mejores condiciones para apoyar a los que llegan. Según Migración de Panamá, más de 91.000 migrantes han pasado por esa selva virgen en 2021 con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La cifra equivale al total de los cinco años anteriores y las autoridades panameñas estiman que llegará a 150.000 al final del año. Es realmente importante entender que el problema de los migrantes en la brecha del Darién es complicado, por lo que no hay una solución rápida. Desde agosto, Colombia y Panamá acordaron el paso diario de un máximo de 600 migrantes. Sin embargo, la idea en el largo plazo es buscar rutas más convencionales para que los migrantes no tengan que ponerse en riesgo. Panamá es uno de los pocos países de la región que ofrece refugio y tránsito gratuito a los migrantes, la mayoría provenientes de Chile, Brasil y Haití.